Los gastos de gestión de la poda en una plantación de almendro de un marco de 6x6 durante el primer y el segundo año de formación podemos decir que está en torno a 70 horas por hectárea, lo que viene a ser unos 9 jornales aproximadamente. Esta misma labor de poda en una plantación de almendro en seto nos encontramos con unos gastos iniciales para el primer y el segundo año de en torno a 15-18 horas por hectárea, combinando aquí poda manual y poda de disco. Como dato, decir que en este caso hemos trabajado con la precodadora de discos a una velocidad de unos 8 km por hora, lo que se traduce en un rendimiento de casi 3 hectáreas.